Muy buenas gente, soy Dakalo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy grabando desde el móvil, así que se escuchará y se verá un tanto raro, pero ya tenemos nueva ruleta misteriosa. Así que dejadme una suscripción, un like, comentar y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo con la animación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!